Más de 17 razones irrefutables por las que Dios no existe. Vamos, vamos a despegar para aquí. Digo, por lo menos tratar, porque si es irrefutable, no podemos hacer nada. Yo creo que hoy vamos a dejar de querer en Dios. Dios le bendiga, familia, y bienvenido nuevamente a mi canal Apologético, en donde intentamos dar respuestas razonables a preguntas que son complicadas. Y en eso hoy voy a reaccionar a un video titulado Más de 17 razones irrefutables por las que Dios no existe. Vamos, vamos a analizar esto. Vamos a analizar, no sé si las termine todas, porque son un montón, pero voy a tocar las más que pueda. Y recuérdate, si no las has hecho, dale like a este video, suscríbete al canal, nos ayuda un montón, seguimos creciendo, ya pasamos los 5.000 suscriptores aquí en el canal, así que, por favor, el algoritmo le gusta cuando tú le das like, cuando comenta, cuando comparte, ayúdanos a crecer en el canal. Pero hoy vamos a estar haciendo exactamente lo que es el propósito del canal, es dar respuestas razonables a lo que son objeciones, argumentaciones en contra de lo que creemos. Así que, hoy creo que va a ser muy interesante. Hace tiempo no ha sido una reacción, así que vamos a comenzar con esto. Esto fue un video que me topé en las redes, es bastante viejito, creo que lleva un par de añitos ya en las redes, pero me topé recientemente con él, así que vamos a darle duro a esto, ¿ok? Nuevamente, se titula, Más de 17 razones irrefutables por las que Dios no existe. Así que yo espero en papito Dios, que luego de este video sigamos siendo cristianos. Vamos a empezar. En este video voy a darte 17 razones irrefutables por las que Dios no existe. 1. Un Dios perfecto, por definición, no puede crear nada imperfecto. Ok, vamos a darle para atrás. Dice, un Dios perfecto, por definición, no puede crear nada imperfecto. Para mí, creo que lo que está haciendo es que, dado que el ser humano es imperfecto, no pudo haber sido realmente creado por un ser perfecto, por ende, Dios no existe. Ahora, el problema, y creo que esto está hablando de Adán y Eva cayeron, cayeron en el pecado, por ende, si hubiesen sido perfectos, no hubiesen cometido el acto que cometieron. Ahora, cuando Adán y Eva toman la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios, eso no es símbolo de imperfección, es todo lo contrario. Ellos actuaron, ellos caminaron dentro del diseño perfecto que Dios había creado, dentro del diseño perfecto existía la capacidad de elegir algo contrario a la voluntad de Dios. Así que no es imperfección, realmente. La imperfección viene ya luego de la caída del hombre. Ahora, ese momento en el cual eran seres perfectos, ser humanos perfectos, ellos, o sea, ser humanos perfectos, ellos tomaron o mal utilizaron, mejor dicho, los recursos buenos que Dios le había dado, lo utilizaron para otra cosa, y por ende, pues tenemos la condición caída del hombre. Pero esto, pues... No, y tampoco es un buen argumento, porque Dios pudo haber creado lo que le dio la gana y no deja de ser perfecto. ¿Por qué? Porque podríamos argumentar que simplemente lo que para ti es imperfecto, simplemente eres un ser limitado, ¿ok? Al ser un ser limitado, realmente no pudieras entender la perfección de Dios, ¿ok? So, esto es, para mí, es una razón muy mala para no creer en Dios. Dos, si crees en un Dios único, bondadoso y creador de todo, no podrías creer en el diablo o en el mal. Ok, esto es típico, ¿verdad? El problema del sufrimiento, el problema del mal, esto lo he tocado varias veces en mi canal, pero aquí yo creo que hay dos cosas que quizás no tomen en consideración. Número uno, y yo creo que esto la iglesia lo hace, a veces personificamos el mal en el diablo. El diablo no es la personificación del mal, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, el diablo fue quien intentó a Adán y Eva, o entonces a Adán y Eva, el mal que se produce de eso, es porque es producto del diablo. No, realmente eso no es. El diablo no cree absolutamente nada, así que el diablo no puede ser la personificación del mal. El mal viene en juego cuando el ser humano, por su libre albedrío, toma acciones que son contrarias a la voluntad, que es buena, agradable y perfecta que Dios tiene para con nosotros. Así que cuando se dice, si creo un dios único, bondadoso y creador de todo, aquí viene, creo yo, el dilema de Epicurio, ¿verdad? Que no podemos creer que en la existencia de Dios, en la existencia del mal, y si existe ese dios, ese dios no puede ser todopoderoso porque no ha destruido el mal, tampoco puede ser bondadoso porque no quiere detener el mal, si llega a ser real, que fuese todopoderoso. Ahora, aquí lo que muchos escépticos no entienden es el juego, el rol del libre albedrío. Dios puede ser todopoderoso, puede ser único, puede ser bondadoso, pero por cuanto existen agentes libres, que tienen libre albedrío para elegir en contra de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, entonces es que se cree el mal. Dios no cree el mal, ni el diablo cree el mal, el mal viene a ser algo real en nuestra realidad, simplemente porque los agentes libres toman acciones que no deberían tomar. Así que no creo que tampoco sea algo irrefutable para no creer en eso. Porque ese mismo dios habría creado todo esto. Dios no creó el mal, para estar claro con eso. Tres, un dios capaz de crear el universo, no tiene sentido que tenga que poner en manos de hombres las escrituras de sus palabras. Ok, que para alguna persona no le haga sentido, no significa que no tenga sentido. Porque nuevamente, de dios existir es un dios que lo conoce todo. Al dios conocer todo, trasciende la capacidad del ser humano. Por ende, Dios puede tener buenas razones para utilizar este mecanismo de comunicación con su pueblo. Porque, por ejemplo, imaginemos que estemos hablando con un niño. El niño no tiene la capacidad de los padres para entender las cosas. Por ende, el método de comunicación con el niño es diferente a cómo te comunicas con personas adultas. Pero es simplemente por eso, porque el niño se encuentra en un estado, se encuentra de tal manera que no puede comprender todo lo que el padre le dice. Así que el padre, para comunicarse con el hijo, utiliza estrategias para comunicarse con el niño. De igual manera, Dios, al entender esto, que quizás tenemos una incapacidad para comprenderlo en su todo, Dios puede muy bien utilizar mecanismos que el hombre ya utiliza para comunicarse. Adicionalmente, las escrituras, creo yo, que es una manera necesaria para comunicarse con su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos las palabras escritas, es que entonces nosotros luego podemos levantarnos y decir, ok, eso está bien, eso está bien, eso está mal. ¿Por qué? Porque si solamente dependemos de una que otra persona que tiene la tradición, una sola persona o dos personas que tienen la historia, pues va a ser un poco difícil ser objetivos cuando queramos decir si Dios lo dijo, Dios no lo dijo. Ahora, si tenemos las palabras escritas, pues es mucho más sencillo ir a una fuente y decir, mira, ¿sabes qué? Eso Dios lo aprueba, Dios no lo aprueba, eso es lo que queremos, no es lo que queremos, porque esta es nuestra regla de fe. Esto es lo que nosotros creemos y Dios lo dio a los hombres para dejarlo por escrito para que sea nuestra normativa de fe. Así que sí tiene mucho sentido cuando realmente tomas en consideración esas cosas que acabo de explicar. Cuatro. Cualquier Dios o dioses han sido creados por la mente humana para tratar de entender lo que en un principio no tenía explicado. Ok, esto es el Dios de los huecos, ¿verdad? El Dios de los huecos es esta acusación que se nos hace de que nosotros al tener falta de conocimiento, al no tener el conocimiento pleno de cómo se comporta la naturaleza, automáticamente ponemos a Dios como la causa de tal cosa, ¿no? Y esto quizás pasó con, por ejemplo, en Puerto Rico con los indios taínos, ¿verdad? Los indios taínos vieron diferentes fenómenos atmosféricos, fenómenos de la naturaleza, y por cuanto no tenían conocimiento, rápidamente se lo atribuyeron a los dioses, ¿verdad? Huracán, por ejemplo. Pero, no porque civilizaciones, tribus o grupos de personas hicieron esto, no necesariamente significa que todos los dioses han sido creados de tal manera. No. O sea, eso solamente se puede utilizar para refutar algún grupo que en algún momento le atribuyó algo a Dios. Es lo único que se puede refutar. Pero, si nosotros hacemos el argumento, por ejemplo, el argumento cosmológico, que dado que el universo tiene un comienzo, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a conocer que tiene un comienzo y tenemos argumentos filosóficos también para esto, pues, sí tiene mucho sentido que le atribuyamos el origen del universo a Dios, ¿ve? Porque no lo hacemos desde la falta de conocimiento. Lo hacemos porque conocemos cómo el mundo opera, conocemos cuál sería la problemática si realmente el universo fuese eterno, por ejemplo. Si el universo fuese eterno, no existiría era un hoy. ¿Por qué? Porque para que existiera el presente, tuviésemos que entonces recorrer una línea infinita para llegar hasta hoy. Eso es imposible. Por ende, se necesita, se requiere un principio absoluto para el universo. Si hay un principio absoluto para el universo, significa que el universo es un efecto. Debe de existir una causa que trascienda al efecto natural. Por ende, la causa debe ser sobrenatural para que comenzara todo. Así que, sí tenemos buenas razones para creer en Dios y no es desde la falta de conocimiento, es porque conocemos esto, ¿no? Y también es una presuposición, donde se presupone que cualquier Dios que ha sido creado es por la mente humana. Pero realmente tampoco se está dando un argumento aquí. Yo creo que básicamente lo más que hace esta persona es dar opiniones y opiniones y opiniones, pero realmente no hace un caso para ninguno de Dios. 5. La teoría de la evolución, al igual que la teoría de la gravedad o la teoría de la relatividad, no indican que no estén demostradas. De hecho, la teoría de la evolución es un hecho. Ok, dale para atrás. Yo entiendo que muchos cristianos, cuando escuchamos la palabra teoría, pues pensamos que realmente no ha sido aprobada, que realmente no tiene base ni fundamento, y yo entiendo esa parte. Ahora, es una presuposición decir que la teoría de la evolución es un hecho. No, se sigue debatiendo. Actualmente, se sigue debatiendo la teoría evolutiva. Y en muchas instancias en la historia hemos visto que la comunidad científica dice, ah, mira, tenemos pruebas de que la teoría de la evolución es un hecho y terminan diciéndonos que fue una fabricación la evidencia. Por ejemplo, el hombre de Piltown. El hombre de Piltown fue una fabricación y la comunidad científica, si no me equivoco, tardó de 30 a 50 años en revelar que se equivocaron. Eso es así. Ok, de hecho, personas como David Berlinski, personas como David Gardner, que David Gardner, por ejemplo, era una persona que creía en la teoría de la evolución y terminó desechizándola, ¿verdad? Ya no creen en ella, porque hay un problema matemático en lo que postula la teoría evolutiva. Así que es para mí realmente esta creencia tan fuerte en la teoría evolutiva, por lo menos la teoría macro, ¿verdad? En que todos venimos a centros comuns, a centros comuns. Porque sí, yo creo que dentro de cada especie está el mecanismo de adaptación. Pero no es lo mismo eso que a veces se llama como microevolución a la macroevolución de Darwin, ¿verdad? De que todos tenemos un origen común, venimos solamente de un solo ancestro y de momento comenzaron estos procesos evolutivos a ocurrir. No hay evidencia para eso. Los récords fósiles no muestran eso. Y como te dije, han habido muchos supuestos descubrimientos que terminan siendo falsos. Pero, y de hecho, hoy por hoy, la misma teoría de la gravedad está en debate, porque como que no cuaja, no es coherente o no... Tiene ciertos problemas la teoría de la gravedad con lo que conocemos hoy por hoy con la física cuántica. So, se ha presentado este cuestionamiento de que si realmente lo que creemos como la fuerza de la gravedad y la gravedad realmente es cierta. Realmente se está cuestionando lo que postuló Einstein. So, ¿qué pasa? Vamos a suponer, vamos a suponer que la teoría de evolución sea cierta. Yo no estoy de acuerdo con esa, pero vamos a suponer que sea cierta. Esto no es un argumento en contra de Dios. ¿Por qué? Porque muy bien Dios pudo haber utilizado el mecanismo evolutivo para hacer todo lo que hizo. Como mucho, lo que nos afectaría es nuestra interpretación del Génesis. Es lo único. Pero no afectaría la existencia de Dios y no afectaría tampoco el cristianismo. ¿Por qué? Porque digamos que fue cierta la teoría evolutiva. Jesús sigue existiendo. Jesús sigue muriendo y sigue resucitando. Por ende, el cristianismo sigue siendo cierto. Lo único, perdóname, lo único que afectaría es nuestra interpretación del Génesis. Nada más, nada menos. Teoría de la evolución, al igual que la teoría de la gravedad o la teoría de la relatividad, no indican que no estén demostradas. De hecho, la teoría de la evolución es un hecho. No. Seis. Si Dios existiera, sus ideas ética, moral, enseñanzas y creencias no podrían cambiar porque serían perfectas, como hemos comentado en el primer punto. Sin embargo, analizando la historia de las religiones, las, todos estos conceptos han ido evolucionando a lo largo del tiempo, cambiados por los seres humanos. Exacto. Para mí es una contradicción ahí. Porque dice, ok, si Dios existiera, sus ideas éticas, moral, enseñanzas y creencias no pueden cambiar, ¿verdad? Pero entonces dice, dado que vemos que el ser humano ha ido cambiando, pues significa que Dios ha ido cambiando. No, eso no significa que Dios ha ido cambiando. Cuando el ser humano cambia su postura sobre algo, no es que Dios cambió, es que nuestro entendimiento acerca de Dios ha cambiado. Nuestro conocimiento ha cambiado. Es como tal la realidad del universo. En un momento se pensaba que el universo era eterno. Ya sabemos que no es eterno. Por ende, se ha postulado nuevas teorías para tratar de explicar los hallazgos recientes. De igual manera, cuando nosotros estudiamos, cuando estamos en teología y estudiamos todos estos temas, pues de momento decimos, caramba, ¿sabes qué? Quizás esto que pensamos de Dios no es así. Quizás la mejor manera de explicarlo es esta otra forma. Pero la realidad de Dios sigue siendo lo que es. Aunque nuestro entendimiento acerca de Dios quizás cambie en algún aspecto, no significa que Dios cambió. Dios siempre fue lo que es y siempre es lo que es. Lo único que aquí quizás demuestra es que el ser humano ha cambiado o ha aprendido cosas nuevas, por ende ha cambiado su postura. Pero nuevamente, podemos tener muchas diferenciaciones en las religiones, en las creencias que podemos apreciar, postular o predicar. Pero las diferencias están en cómo nosotros hemos tratado de explicar o entender a Dios. No significa que Dios existe. Esto no es un argumento en contra de la existencia de Dios. Esto si acaso es un argumento en contra de las religiones. Pero nada más. No tiene que ver nada con la existencia de Dios. Sin embargo, analizando la historia de las religiones, las, todos estos conceptos han ido evolucionando a lo largo del tiempo, cambiados por los seres humanos. Siete, no tiene sentido esperar 65 millones de años, crear dinosaurios, extinguirlos, para, tras la evolución, que aparezcan unos seres, los seres humanos, que puedan apreciar y descubrir su majestuosidad. Nuevamente, para él, para él no tiene sentido. ¿Ok? Y, no porque algo no tenga sentido no significa que no pudo ser, porque es que no hay una contradicción. ¿Ves? Si hubiese una contradicción en lo que se postula, ok, yo entiendo. La verdad no puede ser contradictoria. Ahora, que no te tenga sentido no es una razón irrefutable para decir que Dios no existe. No. Si Dios creó el universo, Dios creó la vida, Dios creó todo, él puede hacer como le dé la gana en todo lo que hace. Porque nuevamente, si Dios existe, tiene este conocimiento pleno que trasciende al ser humano, por ende, él sabe lo que hace y puede tener buenas razones del por qué hace las cosas como la hizo. No es una, no es una buena razón para decir que Dios no existe. No. Tú no lo entiendes. Ok. Chévere. No lo entiendes. Fantástico. Pero no significa nada. Esto no lo entiendes. ...preciar y descubrir su majestuosidad. Ocho. Sin duda, el ego del ser humano y su cerebro son el único motivo que existe para considerarse superior y único y así creer que él es el único que puede ir al cielo. Espérate. No, no. ¿Cómo? No. Dice, sin duda, el ego del ser humano y su cerebro son el único motivo que existe. Ok, no. ¿Puedo haber una alternativa? Quizás. Dado a que Jesús existió. Dado a que Jesús murió y resucitó. Sus discípulos comenzaron a creer toda palabra que esta persona dijo. Por ende, sin duda alguna, cuando predicamos y enseñamos esto del cielo, del infierno, la separación y la unión de Dios, es porque tenemos razones justificadas para creer en esto. Porque quien lo enseña no es cualquier persona. Es Dios mismo en la tierra. ¿Ok? Y no creo que pueda ser como que sin duda el ego del ser humano y su cerebro porque realmente cuando tú ves las diferentes posturas de salvación de diferentes religiones, sí tiene sentido que el ser humano las crea cuando, cuando el motor o la forma de ser salvo es por medio de obras, ¿verdad? Tiene mucho sentido porque así opera todo nuestro sistema. Por mientras más tú te esfuerces, más tú trabajes, más tú obtienes. Ese no es el sistema del cristianismo. El sistema del cristianismo es un regalo en gracia. Eso no tiene sentido porque no se parece a ninguna religión. Esto es algo novedoso, es algo completamente nuevo en el cual el regalo, la salvación, la redención es un regalo en gracia. Que lo único que hay que hacer es creer en él. Así que cuando él dice para considerarse superior y único así creer que él es el único que puede ir al cielo, no, no, no creemos que somos los únicos que pueden ir al cielo. Lo que creemos es que el único que salva es Cristo. Y de hecho, Cristo puede salvar a personas que yo considero que quizás no deberían ser salvas. Pero al fin del día, él es el que elige, él es el que decide, él es el que dice este sí y este no. No somos nosotros. Nosotros no mandamos a nadie para el infierno ni mandamos a nadie para el cielo. Solamente a través de Cristo existe la salvación. y no el resto de seres vivos. 9. Un dios no sería nunca justo con todos los seres humanos que vivieron engañados por creer en otros dioses antes de la creación de tu religión actual. De hecho, el cristianismo tiene solo 1700 años, el islam 1400, el hinduismo 3700, pero el ser humano lleva en la tierra 2500 millones de años. Ok, aquí, como mucho, lo más que se puede argumentar es que no te gusta este tipo de dios. Pero esto no significa que no exista. Solamente que no te gusta. Solamente no estás de acuerdo. Solamente que piensas que no es justo. Es lo único que puedes argumentar. Pero esto no significa que dios no existe. Tal dios puede existir. Ahora, nosotros, cuando hablamos de este tema, ¿verdad? De qué ocurre con aquellas personas que nunca escucharon quizás hablar sobre Cristo, sobre el cristianismo. Pues la respuesta es que dios es justo porque la medida que va a utilizar para cada persona va a ser completamente diferente. La forma en que me mide a mí no es la misma persona que va a medir a personas que nunca conocieron el nombre de Cristo. En romano se habla de que los gentiles no teniendo la ley, no teniendo la Torah, cumplieron con ella porque está escrita en los corazones de ellos. Por ende, lo que hemos dicho por mucho tiempo es que existe un set de reglas para someter juicios sobre el ser humano en los corazones. Pero sí, muy bien, hay personas que quizás nunca conocieron del nombre de Cristo, pero por ese set de reglas, así como los gentiles que no conocían la Torah, que no conocían la ley, pero pudieron hallar justificación porque la cumplieron con ese set de reglas en sus corazones. Por ende, lo que creemos nuevamente es que existe un set de reglas para someter juicios sobre el ser humano que no es el mismo para todo el mundo. Aquellas personas que fueron expuestos al cristianismo, aquellas personas que se les dio a conocer el nombre de Jesús y lo rechazaron, ese juicio va a ser completamente distinto a las personas que no tuvieron ningún tipo de oportunidad de escuchar el mensaje. Si esto es así, Dios vendría a ser justo. Pero nuevamente, este argumento, como mucho, lo que hace es decir, mira, yo no creo que Dios sea justo y no estoy de acuerdo con ese Dios. Es lo único que puede ser. Prácticamente, todos los seres humanos que han vivido en el planeta nunca han tenido la oportunidad de conocer la religión buena, por así decirlo. 10. Existen en el mundo más de 4200 religiones de las que muchas copian textos cambiando nombres y lugares. Exacto. Dice aquí, las cuales muchas copian textos cambiando nombres y lugares. Muchas lo hacen. El cristianismo no lo hace. Muchas lo hacen. Muchas se parecen. Muchas son copias. El cristianismo no es una copia. El cristianismo es único. El cristianismo no es nada similar a las 4200 no sé cuántas religiones, dice. No sé si son realmente esas. Pero sí, hay muchas copias, hay muchas que hacen eso. Solamente cambian nombres, cambian lugares. El cristianismo no hace eso. ¿Ok? So, pero nuevamente, esto no es un argumento en contra de la existencia de Dios. Solamente es un argumento en contra de las religiones. Solamente un argumento en contra de cómo el ser humano ha interpretado qué es Dios, quién es Dios, cómo se comporta y ese tipo de cosas. No tiene que ver nada con la existencia de Dios. ...nombres y lugares. Once, ¿quién creó a Dios? Y si ha existido siempre, ¿por qué esperó a crearlo todo? Ok. Cuando hablamos de quién creó a Dios, aquí hay un problema de categoría, ¿no? Cuando se habla de quién creó a Dios, se piensa, se asume de que Dios comenzó a existir. Dios no comenzó a existir. Dios es eterno. Por ende, la pregunta de quién creó a Dios es completamente inlógica, porque es preguntar quién le dio comienzo a lo que siempre ha existido. No tiene sentido, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué esperó para crearlo todo? Primero, primero, se asume que había, existía tiempo, ¿verdad? Dios no habita en tiempo. Por ende, decir, ¿por qué esperó para crearlo todo? Se está asumiendo de que Dios está dentro de los confines del tiempo. Dios trasciende el tiempo. Por ende, cuando decimos que por qué esperó, es que se está pensando de que Dios estaba así en un momento de un estado de esperar y el tiempo estaba pasando y esperó no sé cuánto tiempo para comenzar las cosas. No, Dios estaba fuera de tiempo, por ende, esa noción de esperar ni existía, porque no había tiempo. El tiempo comienza con el universo. Lo segundo es que suponiendo que sea cierto de que esperó de cierta manera, pues porque sí. ¿Qué importa? ¿Qué tiene que ver que haya esperado o no esperada o esperado para crearlo todo? Eso no afecta en su existencia. ¿Qué importa si esperó o no esperó? No tiene sentido que esto sea considerado como algo irrefutable. No tiene sentido. 12. ¿Dónde estabas antes de nacer? Irás al mismo sitio tras tu muerte tras tu muerte. Esto es algo que va a ser así. ¿Qué tiene que ver esto con la existencia de Dios? ¿Dónde estabas antes de nacer? Irás al mismo sitio tras tu muerte. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, si lo estoy utilizando como argumento de que no existe un afterlife, una vida después de la muerte, creo que lo primero es que él presupone que la única la única forma o como visión correcta para interpretar la realidad es el naturalismo. No hay nada más allá de lo natural. Pero está presuponiéndolo, no muestra ningún argumento y cuando mostramos que el universo tiene un comienzo, así que la naturaleza misma tiene un comienzo, la causa tiene que trascender la naturaleza. Por ende, si existe algo metafísico, si existe algo que va por encima de lo natural, porque la causa del universo es sobrenatural. Por ende, muy bien podemos argumentar que aunque el ser humano tiene esto físico, entendemos que este es cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Por ende, si hay un componente metafísico dentro del ser humano, así como podemos hablar del cerebro y la mente, yo puedo imaginarme y pensar que tengo, imaginar un elefante naranjado, pero si abren mi cerebro material, no van a encontrar tal cosa. Por ende, si hay esta relación en el ser humano y en la vida misma sobre lo físico y lo metafísico, sobre lo que es tangible, lo que puedo tocar, lo que puedo parpar y aquello que es igualmente real, pero no se puede tratar de igual manera como lo físico. Así que no veo el sentido de este argumento, realmente no lo entiendo, no veo porque también sería algo irrefutable. 12. ¿Dónde estabas antes de nacer? Irás al mismo sitio tras tu muerte. Esto es algo que va a ser así. 13. Cada persona moldea a su dios según sus creencias, incluso perteneciendo a la misma religión. Nuevamente, esto no tiene nada que ver con la existencia de dios. Como mucho, es criticando a la religión en las diferentes posturas. Pero qué sé yo, tú puedes ser un agnóstico y seguir creyendo que existe un ser trascendental, algún tipo de dios, aunque no lo encajes en ninguna religión. Pero incluso, aún cuando dentro de un movimiento hay diferentes denominaciones, por ejemplo, creemos lo mismo, creemos que hay un ser trascendental. Aunque no pongamos las mismas características y aunque pensemos cosas diferentes en las religiones, existe dios. Aunque las religiones macros, tengamos opiniones y creencias bien diferentes acerca de dios, hay algo que estamos de acuerdo. Existe ese ser trascendental. Así que esto no es evidencia de que no existe. Porque como mucho lo que puedes decir es que hay contradicciones entre las religiones. Pero alguien tiene que tener la razón o todos están equivocados. Pero el decir que se moldea a la persona de dios o lo que pensamos sobre dios en base a nuestras creencias no tiene nada que ver con la existencia de dios. De hecho, yo creo que más es algo a favor de la existencia de dios. Porque siempre se ha pensado la existencia de algo trascendental. Aunque no estemos de acuerdo en cómo explicarla, en cómo es, cómo es ontológicamente. Pero sí hay algo que es bastante común. Es la creencia de que existe. Así que no veo cómo esto tampoco puede ser algo irrefutable. Y de hecho, si piensan que en alguna de las que he pasado digan wow, Billy, en verdad esto es irrefutable, esto está fuerte, esta pregunta es dura, déjamelo saber en los comentarios, déjamelo saber en los comentarios si realmente hay una de estas opiniones, porque no son ni razones, son opiniones, no son argumentos, no son nada realmente que ustedes crean que fue algo irrefutable. Por tanto, existen tantos dioses como personas crean en distintos dioses, porque al final cada persona moldea su dios según sus creencias. Y otra cosa, yo lo que creo que hay que hacer en vez de decir hay un montón de diferentes religiones, no, vamos a estudiarla, vamos a ver cuáles son las creencias esenciales, vamos a analizarlas y la que esté mal está mal y la sacamos por un lado y la que esté bien está bien. No sé, no veo cuál es el sentido de esta. Según sus creencias. 14. La base de cualquier religión se centra en crear miedo si no se cree en Dios. Espérate, no, ok. Esto mucha gente lo usa y digo, cuando se refieren al cristianismo creo que no entienden algo. Cuando se habla del infierno, cuando se habla de la separación, cuando se habla del castigo eterno, no es que la religión se basa en dar miedo, no, es que la realidad del ser humano da miedo, ok. No, no es que queremos provocar miedo, no, es que es seria la condición del ser humano, ok. Es seria, o sea, no es que estamos por ahí utilizando esto para atraer gente, no, es que es una realidad y como la base es amor, yo tengo que comunicarle a la gente, mira, tengan cuidado porque aquí hay un problema, ¿verdad? Es como decirte de que si yo te digo, mira, si tomas este veneno vas a morir, o sea, yo te estoy diciendo la realidad, vas a morir, no es que quiero crear pánico, no es que quiero provocar miedo para que tú no lo consumas, no, brother, es que esa es la realidad, la realidad es que habrá separación, la realidad es que está en un estado pecaminoso, la realidad es que Cristo y únicamente Cristo salva y se presenta, no es que yo, no es que, no es que nos centramos en crear miedo, porque la fe cristiana lo que, lo que se basa, lo que se centra es que hay una oportunidad de salir de esta condición, hay una oportunidad de salir de ese destino que nos esperaba como seres humanos y es Cristo, so, se centra en la esperanza que hay en Cristo, por lo menos en la religión cristiana, ¿no? Y nuevamente, esto, vamos a suponer que sea cierto, vamos a suponer que sea cierto que se utilice el miedo, Dios sigue pudiendo existir, o sea, Dios como quiera puede existir aún si la gente que adora a Dios utiliza el miedo para que se crea en Dios, porque al final del día lo que muy bien pudieron haber sido son malos representantes o personas que no comprendieron el mensaje o personas que en su limitada capacidad entendieron que esa era la mejor manera de despertar a la gente, pero no significa que Dios no existe. 14. La base de cualquier religión se centra en crear miedo, si no se cree en Dios. 15. Dependiendo de tu lugar de nacimiento y de tu entorno, vas a creer en unos dioses o en otros, en una religión o en otra. ¿Eso qué tiene que ver? Espérate, no, lo voy a atrás. ok. Yo entiendo que si yo nacco en algún lugar quizá estoy más atraído o tengo mayor probabilidad de creer en algo, pero nuevamente la pregunta aquí no es la parte epistemológica, o sea, el cómo yo llegué a conocer algo. La pregunta es ontológica, ¿eso es verdad o no? ¿Dios existe o no? ¿Ves? Porque el que, vamos a suponer que yo crecí en Puerto Rico, por ende, creo en el Dios cristiano, ¿verdad? El Dios judio cristiano. O sea, mi creencia no hace que sea verdadera la creencia judio cristiana, yo entiendo eso, pero tampoco, tampoco desacredita que sea cierto simplemente porque yo nací aquí y así fue que adopté esta creencia. Hay que analizar las afirmaciones independientemente de donde yo nací, independientemente de mi entorno y esto fue quizás lo que me llevó a creer lo que yo creo la pregunta es ¿es verdadero o no es verdadero? Independientemente de donde yo nací, independientemente de lo que me enseñaron, la pregunta es ¿es verdadero o no es verdadero? Y de ahí partimos en el estudio, pero no importa donde tú naciste, porque ahora mismo en Puerto Rico hay ateos. So, donde ellos nacieron, su entorno no los llevó a creer en Dios, creen en otra cosa. So, aunque puede existir mayor probabilidad de que se crea en algo por lo que tú naciste, no necesariamente es que va a vivir toda tu vida creyendo en eso y segundo, no significa que es cierto ni falso, no tiene nada que ver. El lugar de nacimiento y de tu entorno vas a creer en unos dioses o en otros, en una religión o en otra. 16. Un Dios misericordioso, perfecto y bueno, jamás podría matar a millones de hombres, mujeres y niños, como hace, por ejemplo, en la Biblia. Se calcula que Dios asesina a más de 25 millones de personas por no obedecerle, cuando el quinto mandamiento precisamente es no matarás. Ok. Aquí hay un problema y yo creo que un problema teológico, ¿no? Ok. Cuando la Biblia habla de que asesina a persona a Dios, cuando le quita la vida, porque no le dimos quitar la vida a los seres humanos, tenemos que entender varias cosas. Número uno, Dios es el creador de la vida. A mí se me impide asesinar en ese mandamiento porque yo no soy dueño de la vida. Yo no puedo tomar el papel de Dios y decir quién vive y quién muere. Eso le toca a Dios porque Dios fue el que creó la vida. Dios diseñó la vida, por ende le pertenece a Él, no a mí. Yo estoy sometido bajo la moralidad que proviene de Dios. Dios es Dios. No hay ningún estándar, no hay ninguna ley moral que lo juzgue a Él. Por ende, todo lo que Él hace es bueno y es justificado. Por ende, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia que Dios quita la vida, por ejemplo, en el pueblo cananeo, ¿qué dice? Que Dios esperó a que su maldad llegara al límite. Dios le había dado tiempo para que se arrepintiera. Dios le había dado tiempo a pueblos para que no siguieran haciendo, por ejemplo, los sacrificios a los baales que tomaban los niños y los sacrificaban. Dios sometió juicio porque había pueblos que eran completamente malvados. Eso es justo. Y otra cosa que tenemos en consideración, cuando hablamos de que se termina la vida del ser humano, lo único que pasa en nuestra cosmovisión es que se mueven o se transportan de un plano terrenal a otro espiritual. Dios tiene la capacidad de hacer eso cuando le dé la gana con quien le dé la gana porque él sabe más que todos nosotros y de él proviene la vida. Así que él es dueño y señor de la vida. Así que Dios no se somete o Dios no está sometido bajo ninguna ley por encima de él que tiene que rendirle cuenta. Él es el mismo estándar moral, por ende todo lo que hace es moralmente bueno. Aún cuando a mí quizás no me haga sentido eso no importa porque yo soy un ser limitado por ende no puedo entender por qué él hace todo lo que hace pero sí es bastante lógico de comprender que dado a que él es un ser trascendental un ser superior él puede tener muy buenas razones para hacer todo lo que hizo aunque cuando a mí no me hace sentido. ¿Ok? Pero supongamos nuevamente supongamos que este tipo de Dios existe lo único que tú puedas argumentar es que es un Dios malo es un Dios que a ti no te gusta es un Dios que no estás de acuerdo. ¿Ok? Quizás no estás de acuerdo pero esto no anula la existencia de este Dios. Se calcula que Dios asesina a más de 25 millones de personas. No sé si ese dato es correcto tendría que buscarlo pero no sé. Por no obedecerle cuando el quinto mandamiento precisamente es no matarás. 17 Cuanto más inculto es el pueblo más creen en dioses porque son más fáciles de manipular. ¿Qué tiene que ver eso con la existencia de Dios? ¿Qué tiene que ver? O sea lo único que yo creo que os muestras es que ok personas no cultas personas incultas son más probables que crean en dioses. ok y qué pasó pero no dice nada sobre la existencia o no existencia de los dioses no dice absolutamente nada ok una persona inculta puede creer en cosas correctas en cosas ciertas cosas verdaderas cosas que son justificadas eso no tiene nada que ver ok simplemente porque y de igual manera una persona que sea culta inteligente que tenga grados académicos puede estar muy equivocada eso no tiene nada que ver esto no tiene nada que ver con la existencia de Dios esto no tiene nada que ver 18 mucha gente sigue creyendo esas historias de los libros sagrados que son que son reales y no son reales la historia de Adán y Eva no es real y muchas otras historias contadas en los diversos libros ¿cuál es la evidencia? o sea tú puedes opinar todo lo que tú quieras estás opinando de que esto no es real ok pero ¿cuál es la evidencia de que no es real? y supongamos yo creo en el Adán histórico yo creo que fueron personajes históricos Adán y Eva ahora supongamos que no lo son ¿qué importa? ¿qué esto tiene que ver con la existencia de Dios? porque lo único que pudiera afectar es nuestra interpretación del Génesis es lo único lo único que afectaría es que ok quizás no deberíamos tomar tan literal el Génesis y verlo más mito histórico y que utilizaron metáforas y diferentes mecanismos literarios para presentar una verdad ok fantástico Dios sigue existiendo realmente yo creo en Adán histórico creo en la Eva histórica creo que eso fue real pero supongamos partiendo la permisa que es cierto lo que él dice que no muestra evidencia para eso supongamos eso esto no afecta la existencia de Dios para nada 19 no hay ni habrá nunca ninguna prueba de la existencia de ningún Dios ¿por qué? porque no se puede demostrar la existencia de algo que no existe pero sí se puede demostrar su inexistencia a través de la historia y la ciencia toda persona con esta postura creo que nunca va a ser capaz de hacer un análisis crítico de la evidencia ok yo estoy dispuesto a escuchar el tipo de evidencia que se muestra en contra de mi creencia porque yo no lo sé todo yo estoy dispuesto a escucharlo pero una persona que parte que una persona que dice que tiene razones irrefutables para la existencia de Dios pero parte de la premisa parte del punto de partida que nunca habrá evidencia nunca habrá ninguna prueba de la existencia de Dios porque dice no se puede demostrar la existencia de algo que no existe pero es que no has probado nada no has probado la no existencia simplemente presumes presupones que no existe o sea se está presuponiendo la como visión naturalista porque tú utilizando como mecanismos de medida la historia y la ciencia que entiendo que cuando habla de ciencia entiendo que está hablando de ciencias naturales estos mecanismos no pueden estudiar lo metafísico estudian lo físico pero si yo estoy hablando de un Dios que trasciende lo físico pues tenemos que entrar en otro en otro ámbito tenemos que entrar en otras disciplinas en la metafísica en la filosofía y vemos los buenos argumentos que tenemos para esto ahora cuando vamos a la historia y vemos la figura histórica de Jesús y vemos los documentos históricos del nuevo testamento y analizamos cuál pudo haber sido la razón más lógica coherente para el surgimiento del cristianismo la única respuesta es la muerte y resurrección de Jesús si existe entonces la resurrección de Jesús tiene que existir entonces una fuerza sobrenatural actuando en la historia pero nuevamente esto nunca va a ser una posibilidad si cuando se comienza el análisis de la evidencia se cierra por completo la posibilidad de la existencia de este ser trascendental ok yo voy a dejar hasta aquí llevo ya creo que como 40 minutos de video faltan unas cuantas no sé como como tres más perdón voy a dejarlo hasta aquí bueno aquí fueron por lo menos fueron 19 19 razones irrefutables como les dije si piensan que alguna de estas realmente es irrefutable y no hizo un buen trabajo déjamelo saber en los comentarios no creo que ninguna fue una razón fuerte como que para abrazar la no existencia de Dios creo que fueron opiniones digo quizás solamente fue un clickbait quizás lo que único que quiso hacer fue como que despertar ciertas emociones en los creyentes pero no creo que es un argumento sólido en ninguna de ellas creo que lo más sólido por así decir es este el problema del mal que eso siempre ha sido algo problemático para mucha gente y no tanto porque sea un argumento intelectual sino porque el mal el sufrimiento es algo que nos toca a todos en un nivel personal y pues es un poco complicado abrazar a veces la idea de que existe un ser trascendental todopoderoso bondadoso y estoy pasando por sufrimiento pero algo que tenemos que entender es que la esperanza en Cristo es que llegara el momento de un cielo nuevo tierra nueva donde todo ese sufrimiento acabará donde toda ese problema y ese mal va a acabar así que no porque Dios no lo ha hecho todavía no significa que no lo hará en el futuro esa es la esperanza que tenemos en Cristo así que hasta aquí ha llegado todo espero que se haya disfrutado ha aprendido algo nuevamente dale like suscríbete sígueme en las plataformas en las redes sociales en Instagram Tik Tok Facebook y nada pendiente a nuevos updates que voy a estar dando en las redes voy a estar haciendo cositas bien interesantes como preparar mi curso y lanzar el curso de Apologética 101 despejando para aquí así que nada mi gente hasta aquí llegamos gracias nuevamente por estar aquí hasta todo este video nos vemos en la próxima Dios les bendiga gracias gracias Gracias.